Hola, ¿qué tal? ¿Profesor Gabriel? ¿Filosofía y Lógica? Sí, sí, soy yo. Disculpe, me acabo de anotar, yo vengo del sur y quería saber si podía rendir la materia libre y entregar la tesis a fin de año. Sí, como poder podés, por supuesto, si te animás. Deberías hablar con la secretaria, con Marisa, y pedirle que te dé los números de Muriel Cardero. Acordate, Muriel Cardero, así Muriel te pasa los trabajos y los prácticos que hicimos durante el año. Gracias. ¿De quién es el dibujo? Benjamín Solari Parravicini. Inédito. Ajá, Parravicini, sí. Es subrealista. Le doy que sabe de arte. Me gusta. El ojo que ve. ¿Perdón? El ojo que ve. El nombre del dibujo, de la psicografía. El ojo que ve. Benjamín Solari Parravicini no era un artista común. La mayoría de sus dibujos y pinturas tenían un mensaje profético que él recibía en una especie de trance psíquico. También hice mis propias versiones al olio. Ah, pintás también. Soy principiante. Mirá. Vine a Buenos Aires para poder terminar el secundario y empezar a estudiar bellas artes. Buenísimo. Bueno. Si quiere, un conocido me consiguió un lugar en una pequeña heredía de arte. Si le interesa. Sí, claro. Por supuesto. Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta. Esperé que le digan. Cualquier cosa. Bueno, Amnis, muchas gracias. Chau. Chau. Cuenta la historia de, Gabriel, Antonio Viravent, un profesor de filosofía y lógica de la secundaria nocturna, que atraviesa problemas conyugales, y que al conocer a una nueva y joven alumna, Belén Chabán, quien desaparecerá súbitamente luego de acercarlo a los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini. Se verá inmerso en intentar comprender el significado de esos dibujos, embarcándose junto a su primo Tony, Gonzalo Suárez, en una historia de suspenso, intriga y drama, con una escalada obsesiva por descubrir el vaticinio del cataclismo final, con personajes que lo guiarán hacia un destino inevitable e inesperado. Parravicini, el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898, en Buenos Aires y murió en 1974. Su madre, Dolores Parravicini Noriera, era prima hermana del actor Florencio Parravicini y su padre, Benjamín Tomás Solari, llegó a ser diputado nacional. Siendo niño, aseguraba que interactuaba con ángeles, duendes y hadas. Su padre, psiquiatra, lo sometió a intensivos análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Su primera predicción, siendo aún pequeño, fue una guerra que estallaría en el 14, es decir en 1914, la Primera Guerra Mundial, su primera predicción. Lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino. Anunció la Segunda Guerra Mundial, anunció a Fidel Castro cuando Fidel Castro tenía 13 años y ni siquiera sabía que iba a ser Fidel Castro. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. Nadie creía, ni los amigos creían. El hombre volará a los espacios siderales. El ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que el 9 de julio y moreno, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hoy sigue trabajando, hoy sigue iluminándonos, sigue transmitiéndonos informaciones. La última llegó el 24 de diciembre, noche buena. Los profetas han existido desde el inicio de los tiempos. Las personas que desarrollan ese poder, ¿podrían corregir el rumbo del hombre? ¿Seremos capaces los hombres del año 2000 de interpretar aquellas predicciones que todavía no han ocurrido? El padre de la parapsicología experimental, J.B. Rine, decía en los años 30, que las facultades extrasensoriales, o sea, las capacidades de telepatía, de clarevidencia, de precognición, que son las que estudia la parapsicología, deberían estar distribuidas uniformemente en la población normal. No son videntes, es decir, que ven más allá del mundo visible. Tienen condiciones de vidente, pero lo que ellos hacen, a través del profetismo, es precognición. Es decir, el conocimiento previo de un hecho futuro. Son todos precognitivos. 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 La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial Hola Hola Perdón, ¿qué dijiste? Es el mensaje que acompaña al dibujo original La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial Bueno, bien Actual Hoy todo el mundo está conectado con la computadora y todo eso Menos yo, que volví al lápiz y no tengo celula ahí Evitas la contaminación del presente Algo así Esta ya se cumplió ¿Qué ves? ¿Qué veo? Bueno, parece la estatua de la libertad Partida en medio y, no sé, de trazos más rectos, ¿no? La libertad de Norteamérica perderá su luz Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces 1939 Perdón, ¿de qué año? Benjamín Solari Parravicini describió el ataque a las Torres Gemelas en 1939 Algo así No hay un poco más Bien, no hay un poco más Quizás lo que os contesta Si lo antes Recuerda Si lo antes Tan 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 No hay un poco más Está bien, me gustan los lugares despojados, nos generan ruido y te liberan la mente. Sí. El ojo que ve. El ojo que ve, verá y será. El ojo que ve, verá y será. Es una frase extraña. ¿Puedo sentarla? Sí, sí, claro. ¿Feng Shui? ¿Feng Shui? Exacto, sí. La persona que me dejó el lugar me insistió. Amnist, ¿cómo llegaste a Parravicini? Creo que la culpable fue mi misabuela. Cuando era chiquita ella me decía que había un señor que había dibujado el futuro y me mostraba todos sus dibujos. Siempre fue media brujita. Es más, me acuerdo que no importaba la época pero siempre en la puerta de la casa ponía un jarrón con fresias. Que según ella era para atraer a los buenos espíritus. ¿Qué dice de tus pinturas ahora? Falleció. Cuando tenía 10 años. Lo siento. No te preocupes. Siempre me acompaña. ¿Y tus dibujos? ¿Tus pinturas? ¿Mis pinturas? ¿Las tenés acá? Ajá. ¿Quieres verlas? Sí. Está bien. Está bien. Pensaba que tienen, no sé, 20 años. No, más. Algunas. Algunas más. Por acá están. Los vaivenes del viento. Los vaivenes del viento. Sí, es una novela que escribí. Acá están. ¿Qué? Es muy parecida a una vieja foto de mi bisabuela. Verículo 15 a 4. ¡Eres cable! Um... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?